Les voy a contar el cuento de Cocorico. Mamá gallina estaba muy contenta con su hijo Cocorico. Un día el pollito le pidió que hiciera un bizcocho. Haría un bizcocho muy rico Cocorico, pero antes tendremos que ir a buscar leña para encender el horno, dijo la gallina, voy yo mamá. Vale, pero ten cuidado con gato pelado, que maúlla tres veces por cada bocado. Estaba Cocorico recogiendo palitos con el pico y de repente oyó. El pobre pollito sin mover una pluma dijo, no me comas gato pelado, que soy pequeñito. Mamá va a hacer un bizcocho y tengo que llevar leña para encender el horno. Pues si no quieres que te coma, tendrás que darme medio bizcocho. El pollito asustado se fue corriendo a casa, pero mamá gallina lo consoló. No te preocupes Cocorico, haremos un bizcocho muy grande para ti y para gato pelado. Batieron huevos, tamizaron harina y echaron azúcar. E hicieron un enorme bizcocho. Picotí, picotí, picotá, picotí, picotá. ¡Ay, qué rico! decía Cocorico. Picotí, picotá, picotí, picotá. Cuando mamá gallina se dio cuenta, ya no quedaba nada del bizcocho y se enfadó. Ya está hecho Cocorico, va a venir gato pelado y te va a comer un bocado. Al momento, oyó un ruido en la puerta. Era gato pelado que venía a buscar su medio bizcocho. Mamá gallina corrió a esconderse con el pollito en una olla de barro. Cocorico tenía miedo y no paraba de piar dentro de la olla. Entonces, sintieron una voz que decía, ¡Mamá! Soy gato pelado. Estoy oyendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado. ¡Mamá gallina le tapó el pico a Cocorico! ¡Mamá gallina le tapó el pico a Cocorico! Pero el pobre temblaba de miedo y hacía bregar la olla. Por segunda vez sintieron a grita. Por segunda vez sintieron a grita voz aún más cerca. ¡Mamá gallina! ¡Mamá! ¡Mamá! Soy gato pelado. Estoy oliendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado. ¡Mamá gallina! ¡Mamá! ¡Mamá gallina! La mamá gallina le pasó muy fuerte y por tercera vez sintieron a aquella voz encima de la olla. No, soy gato pelado, toliendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado Gato pelado metió la pata en la olla para coger al pollito Y Cocorico, que no podía aguantar más sin respirar Estornudó tan fuerte que la olla saltó en mil pedazos ¡Ah, chines! Gato pelado pensó que la casa se caía Con un diente roto y un ojo morado Escapó corriendo y diciendo Me voy de aquí, disparado, que me apachurra el tejado Mamá gallina para celebrarlo hizo otro pastel El pollito, que ya sabía que no podía comérselo todo Lo cortó en dos partes y picotí, picotá, picotí, picotá Medio para Cocorico y medio para mamá Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Yo no dice nada Yo no dice nada Lo dice la 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 origin La 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 lada